Apagón, apagón en la red, no puede ustedes más nada, más nada por hoy, más nadie, no puede ustedes más nada. Hagan reverencia, el dios del trapo. Ahora ya, ya vamos a darnos sorpresa, los dioses salen en cualquier momento, dime, dime, osu, 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 los dioses. Un apagón, pero no se fue la luz, porque me la llevé toda, mamá huevo.